8, 3, 8, 3 minutos en la mañana o a dos días, ultramorning show latidos 93.7, Christopher Caloron dígame Hay algo interesante sobre las canciones de esta época, tu sabes que cada época tiene un nombre que se repite En una época Juan fue un nombre muy popular, ahora todas las canciones hablan de Mari Y entonces como si esa chica fuera tan interesante Sí, Mari Elena Sí, pienso que a partir de ahora vamos a ver a muchas chicas llamadas Mari Y Camila, en un punto Camila, ves muchos niños, niñas llamadas Camila Mi hermanita se llama Camila Noa, solo nombre de ahora Pero nombre de canciones o de artistas que estuvieron pegadas, canciones que te llamaron la atención con tu pareja Y todas van a tener una predisposición hacia el alcoholismo Porque cada canción siempre dice Mari y cerveza, Mari y una botella Bueno Christopher no te voy a explicar eso ahora, hello buenos días Un tal Leodán cantaba Mari es mi amor, yo creo que desde ahí ellos jodían con eso Jodían no, por favor, estamos intentando mejorar el lenguaje en este programa Ya son las 8 ya Ah, sí, me la fuñían mucho con esa madre Sí, ratonazo En esa época había como menos retricción Saludos a todas las ratas que escuchan este programa Pero Chris, tú no aprendes Chris Ya los niños están en el colegio Te van a jalar las orejas No sé si son como yo, que yo me llevaba mis radios para el colegio Hello, buenos días Como mucho, pero Daniel, por favor, ponme esta canción cada vez que se pueda Cada vez que yo oigo a Rosalía se me alegra la esperanza de vida Ay, la esperanza de vida se le alegra Usted está muy viejo, está buscando con Rosalía, señor Están muy viejos, déjeme decirle Tengo a Zapete, Zapete Marino Marino Zapete acaba de publicar algo que me parece interesante Sí, ese señor manda fuego cada vez que dice algo Eh, bueno, ya usted sabe Zapete, con la noticia que dimos temprano Que me sorprendió porque no sabía que eso estaba sucediendo Ajá En un acto repleto de jóvenes Danilo juramentó a más de 13.000 nuevos peledeístas Y Zapete comenta Decir que Danilo Medina, un hombre que tiene un pie fuera y el otro dentro de la cárcel Uy Por haber encabezado la peor pandilla de ladrones en un gobierno No, juramentó a más de 13.000 personas en un acto de jóvenes del PLD Es un insulto a la inteligencia y a la dignidad de la juventud dominicana Uy Entrándole duro el señor Zapete Sí A los peledeístas Porque a mí me gusta, los peledeístas están ahora mismo como haciendo mucha bulla, muchas cosas Como que el pueblo es idiota Pero yo creía que este señor no iba a salir Danilo Medina Sí, yo creía que ya no iba a salir Danilo sale pero con macarilla porque él sabe que un atornudo se va No, y está deteriorado Hay que decirlo, está deteriorado El señor Danilo se ve muy deteriorado Pero caballero, usted tiene dos hermanos presos Tu jefe de seguridad preso Y a sabienda que solamente están esperando que se te venza la inmunidad parlamentaria Que te da el Parlacen como diputado Pa' echate mano Tú no, deteriorado o no A él hay que quitarle la viga y la soga Porque miren, cualquier día no dan la mala noticia No, no creo Danilo es una persona muy inteligente No creo que llegue a esos niveles Emocionalmente está muy mal Déjame decirlo No, claro Dice la gente que está al lado de él Además de eso, por la familia también Uno no debería meterse en esto porque es algo personal Pero ya él es figura pública como presidente, ¿no? Pero tampoco debería meterse en eso aunque sea figura pública Porque es personal Pero recordemos que él pasó por un divorcio Su familia ya no está con él Que es lo que más duele Para un hombre O sea, para un hombre perder su familia ya es quitarle todas las armas Bueno, depende Depende del hombre porque hay otros que se van voluntariamente de la familia No, y depende también Ya, dilo sin llorar ahora No, y también depende porque posiblemente él no esté con la familia que es presidencial No, sabemos que tiene otra por ahí La otra familia Ah, bueno Que llegó en medio y se vio la cara La damita le decían Supuestamente No, no Eso no es supuesto Eso no es supuesto Se vio en medio de un velorio Se vio que llegó ella con un niño Y ahí eso se ha armado un lío Ah, bueno Ah, bueno Hello, buenos días Sabroso Lo que debe de hablar con Amable Para que vayan del mismo tipo Y le den su Su dry clear Y lo pongan nuevo De verdad Y también Él tiene 15 familias ¿Por qué se va a sentir más que se vaya ahora? No, pero tú sabes tanto como yo Que la familia va a hacer ese respeto ¿Cuánto tienes tú por ahí? Consumido está Danilo Pero si va donde Amable Por favor que le hagan cerquillo un poquito más para abajo de la frente Que está muy atrás Sí A lo mejor le pegan una grama fue en esa cabeza Que se lo haga un poquito más para adelante Y también Notan negro Porque es que se nota Sí, se nota con tinte Póngale por favor unos highlights 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 Sí De cana De cana Y así tú ves Y se ve medio natural Pero negro, negro, negro Es un cambio muy drástico Se nota demasiado que no es así Que no es así Así que donde Amable no Busquen otro para el señor Danilo Medina Que vayan donde el de Joel Que le pusieron un peluquín heavy Joel y mi hermano Un peluquín, profesor No, pero está heavy Le queda bien Pero Daniel No, pues adiós Yo no quiero caer en la boca De señor Dueño de aquí se habla español Ah, no sabía Hola, buenos días Yo voy a creer Que ustedes le tienen una línea directa al veterinario Él la tiene Está conectado Yo estoy de asustado Una cosa tremenda El teléfono llegó hasta más caro Porque él llama para otro lado Atención Marino Está conectado en ti Yo no sé Cómo es que lo hace ese señor Porque con la línea llena Yo cojo la primera Y él Es el que va a estar ahí Pero bueno Él es parte de De este programa Christopher Galerón ¿Qué tenemos? Mira, esta noticia Me recordó mucho A mi amigo Daniel Ajá Detiene al líder universitario Que lleva 33 años Estudiando sin graduarse Y nosotros estamos investigando aquí Cómo es que se llama El de la UAS Algunos que tenía en la UAS Que estaban en el Fela Sí, que era medicina Sí ¿Cómo era que se llamaba ese Álvaro? El mejor doctor del mundo Todo Duró 20 años estudiando medicina 20 Muchísimo más Pero es que él estudió con mi mamá Y yo también Fui, o sea ¿Con tu madre? Estábamos contemporáneos El principal líder Líder Estudia Es que se me agotó ya El paquetico El paquetico El principal líder Principal Ander, diga El principal líder estudiantil No lo niegues De Bolivia Señalado por llevar 33 años Cursando varias carreras Ah, pero fue varias Pero sin graduarse Fue apresado por cobrar indebidamente Un salario del gremio de los universitarios Esto fue en Bolivia Max Mendoza De 52 años Y presidente de la Confederación Universitaria Boliviana Ah, pero es lo mismo Se habría beneficiado de manera irregular De un salario mensual De 21.870 bolivianos Unos 3.150 dólares Ah, pero bien Según el fiscal de la paz Ambiori Ambiori Rosario Ambiori, ese bálvaro No del Fela Es del miel Del Fela Del miel Buenos días Día De todo Buen día Buen día Dígalo Otra El bachiller eterno El bachiller eterno El eterno bachiller Hello, buenos días Pero no, Ambiori es uno de los más chiquitos de allá Había uno, creo que se llamaba José Luis Ajá Que era del Pelabel Del Pelabel Y ese era el papá de Ambiori Él le llevó a todos los 15 años Ay, el papá de Ambiori Ya ellos tenían una empresa familiar Era ahí, metido Eso es una estupidez Eso es lamentable No, estupidez Sí, sí, sí Pero ¿Dónde están las autoridades universitarias Que le digan ese señor? Muévase Bien, patrocinándolo a ellos Es que la politiquería hay que quitarla de las universidades La UAS está muy politizada Demasiado Eso da asco Eso es literalmente un ensayo de un partido político Es de verdad Claro Sí, es un asco Todo es política Pero yo llegué a tener compañeros que me decían Que no iban a seleccionar equimateria Para poder durar un poquito más en la universidad Porque ya lo iban a nombrar en una de esas cosas Oye, Saba Ah, porque es que lo nombran también los políticos Exacto Los nombran en esos lugares Y te pasan tu salario Hay que entenderlo también Hay muchachos muy pobres estudiando en la UAS Que el sistema no lo ayuda a tirar para adelante No Y encuentran esa fuente de ingresos Que son dos o tres cheles Y el pobre con poco tiene Hello, buenos días Pobre infeliz Hello, buenas Ah, pero señor Que por política Yo tuve que durar un año más para graduarme Porque no voté Por un director de un departamento Y le hicimos un boicón Porque era un desgraciado Un año para graduarnos Todito lo del grupo Eso fue en el 1983, ¿cierto? Eso fue el otro día, Javi No te vayas tan lejos Mira, que llamen por favor los wasdianos Al 809-563-0937 Llamen por favor Pocos nos escuchan Wasdianos Yo soy wasdianos Te voy a demostrar que no 809-563-0937 Pero ¿qué tú quieres que digan los wasdianos? Que nos digan cómo está la wasd Ahora mismo en ese sentido Gente que estuvo bien la wasd No escucha este programa La wasd está virtual todavía Creo que ahora en junio Que va a volver Hello ¿Cómo está la wasd? Bueno, Rafael de nuevo Javi, mire Yo le voy a convencer el programa Lo he escuchado Yo sigo el día a los 100% Dale, dale lo suyo Hasta selección de la wasui Toma Selección de huelga, ¿verdad? Buenos días Dile, es que ahora no se dice wasdiano Ahora se dice guacamayma Guacamayma Para que suene a ricuto Ok Dale, buen día Hello Sí Aló Dígalo Buen día Tenía mucho que nos llamaba Jordan Santana por aquí Dile, Jordan ¿Cómo está la wasd? Ok, ya vamos a entrar de nuevo ¿Van a entrar de nuevo? Mira cómo está la wasd, Jordan ¿Cómo está la wasd? ¿Cómo está? Caótica Todavía se cae el sistema Cuando tú vas a coger No, tú ruido Se nota que es la wasd Sí, se nota Tú, no te escuchas Mira, es que yo intenté Reinscribirme este año Y no pude ¿Por qué? ¿Ah, usted es la wasd? Sí, sí Yo estoy inscrito todavía Yo intenté reinscribirme Y me tenían que proyectar materia Y escribiéndole todos los días Al pana de whatsapp Para que me proyecte Me proyecte Nunca me proyectaron materia Dile, buen día El desorden que hay ahí Eso no tiene madre Hola Eso no es cierto Lo de la guacamayma Eso es muy viejo Porque Eso tiene demasiados años Sí, uno dice guacamayma De que la wasd es wasd Sí Con la virtualidad No están muy activas La politiquería Dice ella por aquí Ay, gracias a Dios Y Perla, tú eres de la wasd No puede ser Hola La wasd te escucha, buena Una pregunta Para Halby Pero señor El banco de reserva Pertenece a la wasd Porque también se le cae el sistema Todos los 15 Bueno, hay un banco de reserva Dentro de la wasd Sí Pero claro Como debe ser Claro Como debe ser Ambiori Se llama ese caballo Dicen para quien me trae La gente escribiéndome Que adiós Ambiori Pero que ¿Qué es de la vida de ese señor? Ya, lo sacaron de ahí Ay, gracias a Dios No, que los partidos Tienen que salir de la wasd O cuando viene a ver Él es de los que manipulan Las marionetas Detrás ya Porque lo quitaron del frente Lo ponen atrás Porque hay demasiado poder Demasiado tiempo en el cargo Mira, pero que eso es Una deficiencia de la wasd Porque en otras universidades Tú no puedes durar 30 años En una carrera Eso es verdad Te sacan Atención Amigos Ollentes Ajá Si usted de la wasd No oiga este programa Oye Oye